La Fiscalía General de Sinaloa activó la alerta Amber para localizar a Luis Ángel Jaimes Velarde de 15 años de edad, que desapareció el pasado 20 de febrero cuando salió de su domicilio ubicado en la localidad de La Palmita, perteneciente a la población de Mojolo. El adolescente fue visto por última vez a las 10 horas cuando salía de su casa, y a partir de ese momento se encuentra en calidad de desaparecido, por ello, se considera que su integridad se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Jaimes Velarde vestía un pants tipo camuflado, playera sin cuello estampado y tenis negros con rayas blancas. El joven mide 1,70 metros, pesa 65 kilogramos, su cabello es corto y ondulado, sus ojos son rasgados y chicos con labios gruesos. Cualquier información pueden llamar al 01-800-890-90-92667-716-7090. El pasado 11 de febrero alrededor de las 11 de la mañana se vio a la menor por última vez en la explanada de la delegación Iztapalapa. Traía puesto una blusa color rosa, pantalón de mezclilla azul marino con brillos y tenis blancos, en esta nota, alerta Amber Fiscalía Sinaloa Luis Ángel Jaimes Velarde Mojolo La Palmita desaparecido. Desaparecido 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 Gracias.